Robo de herramienta, hay que estar muy atentos, esto ocurre allá en Álvaro Obregón. Dos de la tarde, se comisionan los oficiales de seguridad pública de Colonia Álvaro Obregón para acudir al kilómetro 25 de la carretera Cuauhtémoc, propiamente a espaldas de la empresa Quesos Fino Santa Clara, en un domicilio en construcción, lugar en donde los oficiales entrevistaron con Leopoldo Quezá Rascón, de 55 años de edad, con domicilio en la ciudad de Cuauhtémoc, mismo que es el contratista responsable de la construcción. El afectado comunica que había dejado diversa herramienta en el lugar, desde el día anterior y que fue el día de ayer cuando se realizaban labores y se percata de que le fue robada la siguiente herramienta, un compresor del cual no recuerda la marca, una cortadora de péndulo de 14 pulgadas de marca DeWalt, seis fluxómetros, una extensión de 30 metros y una extensión de 50 metros para uso rudo, todo valuado en la cantidad de 18 mil pesos aproximadamente. Los amantes de lo ajeno que no respetan absolutamente nada, al contrario.